Nos encontramos en el ingreso a nuestro baneario camping, donde desde horas tempranas nuestros vecinos, nuestra gente está acercándose aquí al lugar, aparentemente todo con tranquilidad. Vamos a hablar con Ramón Ojeda, lo tenemos aquí. Ramón, buen día, ¿cómo le va? Bien, todo bien, gracias a Dios. Bueno, no hubo nada para destacar, ¿no? No, 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 no. Algunos par de chicos nada más que con los oficiales, con los jefes. Evidentemente habían pasado una larga noche, más que larga noche. Así que, pero después el resto, bueno, vos has visto que se han sacado algún tipo de bebidas alcohólicas que a pesar de que hemos recomendado que no trajeran, bueno, quieren hacer una picardía a los chicos y evidentemente los chicos y no tan chicos, igual han traído. Pero bueno, estamos acá con los jefes de dependencia, el jefe de policía comunal está ocupándose en este momento de Capitán Sarmiento, de que en la ciudad tengamos la misma tranquilidad y acá. Hasta ahora estamos disfrutando a pleno, porque disfrutando digo, porque nosotros tranquilos y los chicos disfrutando el día, que es lo que pretendemos, por supuesto. Lo que se secuestró es muy poco, Ramón. Es muy poco, comparativamente, también ha venido menos gente, comparativamente con otros años, es muy poco. La prevención y que sabe que estamos hablando en serio al respecto, ha hecho que muchos desistieran de traer algún tipo de bebida alcohólica y la gente del personal de narcotráfico se encuentra adentro, recorriendo también, viendo haber alguna posibilidad de que no se nos escape alguno de estos vivillos. Me permite, Ramón, que entiende la situación, así que no hay problema. ¿Menos gente que otros años aquí? Sí, yo en realidad es la primera vez que estoy acá, así que, pero sí, por los comentarios de los colegas, sí, es mucha menos gente. Bueno, la gente evidentemente ha comprendido que era imposible ingresar con alcohol, no se permite y que ojalá sea todo en paz y hay otras formas de divertirse, ¿no? Totalmente, totalmente, y lo van a demostrar hoy, se van a demostrar que se pueden divertir sin tomar alcohol. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, no hay por qué. Bueno, sí. Una cosita, quisiera agradecer a la escuelita número 8 que nos dejó participar por el día de la primavera, donde se hizo un evento, las rurales, las policías rurales ya vienen haciendo esta metodología de trabajo, que es un acercamiento entre la policía y el ciudadano. La pasaron muy bien, ¿no? Excelente, la pasamos bien. También los chicos tuvieron una oportunidad de tener un pelotero, aunque uno no crea, hay gente que todavía, niños que no conocen un pelotero, inclusive no se querían ir. Claro. Le prometimos que vamos a volver a la otra escuela rural también, así que antes de fin de año vamos a organizar algo por el estilo. Es una forma también que los chicos no les tengan miedo a la policía, porque vio que en otros momentos por ahí se ha cuidado, está la policía, como si ustedes fuesen algo malo. Demostrar que somos humanos, que tenemos sentimientos, que tenemos preocupaciones, jugamos al fútbol con ellos, que era algo... Vida con la foto. Exactamente. Así que, bueno, quisiera agradecer eso. Bueno, muchas gracias. No, no hay por qué. Bueno, Rafael Vidal, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Nada para destacar? No, no, se estuvo, se regresó el operativo muy temprano, de 7 y 30 horas más o menos próximamente. El día de ayer también hubo recorrido durante el tema de la noche, por si venía alguno con el día de implantar vida alcohólica anteriormente, pero no. Hasta ahora en el momento lo único que se secuestró fueron alguna poca bebida que tanto chicos como no chicos, como dijo Ramón, la traen la bebida para pasar el día, que no es así. Hay mucho personal policial, vemos. Bastante personal policial. Supongo que superamos los 25 efectivos, o sea, con el personal que está de Vial, de San Pedro, está personal de tránsito, personal de la rural, personal de Comisaría de la Mujer, personal nuestro de la estación. Y bueno, a la tarde se refuerza el personal con más personal que queda en la comisaría que está por el servicio. ¿Hay agentes dentro del balneario también? Hay agentes dentro del balneario, está trabajando en narcotráfico, está trabajando en la DDI también de Garra Cintas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ramón, como para cerrar entonces, invitar a la gente que aquellos que quieran venir, todavía pueden hacerlo, ¿no? Además, siempre este día es un día muy lindo. Se está disfrutando el día con tranquilidad, los chicos, bueno, haciendo las cosas de chico de entera. Y bueno, nosotros, para que aquellos quieran venir, van a estar tranquilos, porque en la tarde vamos a reforzar.